Curlis, Cursinac, Cursinac J. Ry Jardot Roman un buen BO Pugueres muevanse, pollandoajitense, cuando blunt canten Tata no se canse, a fuego muevanse Quiero que penet Kayden Dame más cápiz Pugueres muevanse, pollandoajitense, cuando blunt canten eun Acepto dark No se canse, no puedo muevanse, quiero que me triten Dame más papi, papi, papi Ella me suena la mecha, decina se aprovecha Y le abre la brecha, y le mete la flecha Le limpia la cosecha, le pregunten su nombre Ella se llama Sasha, y yo le digo chacha Tiene tremenda shot, le hago la mezcocha Le gusta el color fucha, a mi me gusta chucha Pero no se si chiquita, dice que es una bick Y que es un poco pichu, pero le gusta Me mete comer sushi, ella dice que chuchi Eres la mejor mamita, deja que te noten Con tu cuerpo y tu ropa, tú haces que se enfoquen Me pones en enemigo del grande del tope Y te pones tu distro y tus tetas apretadas Pa' que me provoquen, pa' que me provoquen Usa perfume caro, pa' que yo se enfoque A las 3 de la mañana, vas al baño Pa' darte un retoque, y viene tu teplón Pa' que te azote, pa' que me provoquen Pa' que me provoquen Usa perfume caro, pa' que yo se enfoque A las 3 de la mañana, vas al baño Pa' darte un retoque, y viene tu teplón Pa' que te azote, pa' que me azote Pa' que me provoquen Pa' que me provoquen Tú eres muy famse, peleando, agítense Cuando hablón te cante Gatas no se cansen, a fuego me avancen Quiero que me griten Dame más, dame más Tú eres muy famse, peleando, agítense Cuando hablón te cante Así que gatas no se cansen, a fuego me avancen Quiero que me griten Dame más, dame más Hay muchos cantantes que se entretienen con las guerras Yo me entretengo cantándole a girls En vez de estar hablando de líricas y de metal Mejor prefiero a dama con placer Mejor prefiero a dama con placer Me gusta un cantante que se entretienen con las guerras Yo me entretengo cantándole a girls En vez de estar hablando de líricas y de metal Mejor prefiero a dama con placer Quiero que bailes y que muevas tu cuerpo Mami sigue all night long long Quiero que me pides, quieres que te visite Y me quede all night long song Quiero que bailes y que muevas tu cuerpo Mami sigue all night long long Quiero que me pides, quieres que te visite Y me quede all night long Tú eres muy famse, peleando, agítense Cuando hablón te cante Gatas no se cansen, a fuego me avancen Quiero que me griten, dame más fami En el meu avance, peleando, agítense Cuando hablón te cante Gatas no se cansen, a fuego me avancen Quiero que me griten, dame más fami Yo Chessy, para el daflex Yo guaco, que es lo que hay papa Y J Reynaldo, que no ha visto Yo guaco, que es lo que hay papa Como siempre Como siempre ¡Suscríbete al canal!